De campeón a perderse en las adicciones, esta es la pelea que cambió para siempre a Julio César Chávez Jr. Así es, y es que en la carrera del hijo de la leyenda hay un notable antes y después. Julio César Chávez Jr. heredó un legado difícil de igualar, aún así el hijo de la leyenda arrancó su carrera en el boxeo de manera sólida e incluso llegó a ser campeón mundial en la división de los pesos medianos. Su invicto duró 47 combates hasta que hace exactamente 10 años tuvo la pelea que lo cambió para siempre. Después de su primera derrota pasó a estar lleno de escándalos y perderse en las adicciones. El nacido en Culiacán, Sinaloa, llegó el 15 de septiembre del 2013 al Thomas & Mack Center de Las Vegas como el campeón mediano del Consejo Mundial del Boxeo. Su rival fue el legendario argentino Sergio Martínez, quien ya era un veterano de mil batallas y pronto demostró que no iba a ser un rival sencillo. Maravilla dio cátedra sobre el ring. Ganó por decisión unánime con tarjetas 109-118, 110-117 y 109-118 y le arrebató el cinturón al pugilista tricolor. Chávez Jr. duró como campeón poco más de dos años. Después de aquella noche en Las Vegas todo cambió para siempre. Aparecieron las adicciones y las derrotas. Después de registrar foja de 46 victorias y una derrota, Julio César pasó a tener 7 victorias y 5 derrotas en sus siguientes 12 peleas. Sobre el ring ya no volvió a ser él mismo y en ocasiones era por las adicciones. Por ejemplo, en su momento el entrenador Nacho Beristain reveló que se drogó antes de su pelea en 2017 contra Saúl Canelo Álvarez, razón por la que sus movimientos fueron tan lentos. Tras su pelea en diciembre del 2021 contra David Segarra, se dio a conocer que lo metieron a una clínica de rehabilitación donde pasó casi todo el 2022. Finalmente salió y parecía listo para volver al ring en mayo o junio. Sin embargo, su padre reveló una recaída. Así fue como quien fuera un campeón mundial pasó a perderse en las adicciones. Cabe la pregunta de que si aquella derrota fue el parteaguas en la carrera de Chávez Jr.